Hola, hola, que tengo aquí cajita de Kimidori. Bueno, en realidad la caja ha venido porque me he pillado la nueva colección de Gigi Etma, la de Everyday. Y bueno, ya como sabéis que hay que hacer un pedido mínimo, que tal que Pascual o las tonterías de siempre, pues se acaba picando un poquito más. Entonces bueno, os voy a enseñar por partes, las maderitas, que me parecían súper chulas, es así muy de nuestro estilo, muy scraperos, la cámara de fotos, el ordenador, me encantan. Los die-cut, que nunca los compro, ya os dije la última vez que para las siguientes colecciones los iba a empezar a comprar, porque luego es cierto que no tengo suficiente decoración. Y bueno, pues para empezar, la colección es 6x6, a una sola cara, la había también en tamaño de 12x12 y la había este tamaño a doble cara. Pero ya sabéis que soy partidaria de una sola cara, porque así puedo aprovechar todos los diseños y me he cogido este pequeñito. El acetato también, con los mismos dibujitos que los die-cut, con la tarjeta que están metiendo ahora también, que es una monada, que la utilizaré para algún proyecto. Y tenía muchas ganas de coger Indigo Rock de Coco Loco, así que también la he cogido a una sola cara y ya os la enseñaré en otro vídeo más adelante. Y bueno, esto ha sido un venazo que me dio, porque me estuve decidiendo en coger la caravana de madera que han traído, entre este pedido y la cadabra, pues como que ya demasiado para este mes. Entonces me he cogido una cúpula de cristal, del tamaño más o menos grandecito, para hacer algún proyecto que tenía muchas ganas. Y luego, ya sabéis que a veces meten detallitos, y parece ser que es una maderita. Vamos a abrirla. Ay, mirad, es que chula, es la de Snail Mail. Y nada, estas han sido mis compritas en Kimidori. La verdad es que la colección de Everyday es una monada, me gusta un montón, esa es muy colorida. Y la utilizaré para hacer algún proyecto muy chulo que os enseñaré más adelante. Nos vemos pronto, chao. ¡Gracias!